dime lo que la calle corrigo estoy aquí esperando que falten esos 10 minutos que pasen para que empecé igual son corrigo de stream en tus hace que nada lo espero faltan 10 minutos ya está en directo una vez recuerden compartirlo para que puedan observar y dar sus críticas y sus opiniones sobre el cual son así que nada lo espero